Grábalo, grábalo. Marica, estoy temblando, quedando como horrible. Ya, marica, ya. Todos malditos, marica. Mira como le disparan a la gente a quemar ropa. Graba ese, que no te vayan a celular. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Todos, todos ellos. Mira como nos miran, mira como nos miran. Mira como se ríen, chama. Quédate tranquila, quédate. Mira como escupe, malditos. ¡Marica, mira que no dispara quemar ropa! ¡Marica, no! ¡Huevan, huevan! ¡Fírmalo, fírmalo, fírmalo! ¡No estoy filmando! ¡Ay, marica! ¿Viste como la amenazó? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya, que no nos están viendo! ¡Marica, viste! ¡Viste como le apuntó a ella! ¡Marica! ¡Dios, Marica, no brusca! ¡Marica, pobrecitos! ¡Mira como va! ¡Marica! ¡Marica, no, no! ¡Madrón! ¡Madrón! ¡Hijo de puta! ¡Madrón! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de Santa! ¡Hijo de Santa! ¡Que me vete contra tu pueblo! ¡Madrón! ¡Madrón! ¡Que me vayas con tu madre! ¡Que se le vayan a tu mamá! ¡Que se le vayan a tus hijos! ¡Que se le vayan a tus hijos! ¡Todas las que maten a todos los hijos de redes! ¡Que me vayan! ¡Que me vayan! ¡Cadrón, cadrón, cadrón! ¡Yo no tengo miedo, guabón!